El episodio inicia con un breve momento en el que los santos de bronce que aún sobreviven miran hacia el cielo mientras el dragón asciende, para luego darse cuenta de que un nuevo oponente les espera, pues en frente de ellos se aposta ni más ni menos que el maestro de Hyoga, Camus de Acuario. Una vez dentro del templo, el cual mantiene el diseño del manga, aunque a mí me gusta más el que le dio Toei en el anime original con su cúpula, se ya lo increpa usando las palabras que en el manga las expresa como un pensamiento en voz alta, pero aquí se las dice directamente a Camus. Eres el maestro de Hyoga. Tú lo encerraste en el ataúd de hielo en la casa de Libra. Sin embargo, es rápidamente detenido por Hyoga, quien les pide que se vayan, ya que esto básicamente es un asunto personal entre maestro y alumno, por lo cual Shun y Seiya se marchan, no sin antes advertirle a su amigo que no se muera. Miren ahí el buen Camus como los ignora y los deja pasar. La pelea comienza con Hyoga intentando golpear a Camus a puño limpio, detalle que es exclusivo de esta serie, y tras lo cual el Caballero del Cisne lanza su polvo de diamantes, ataque que por supuesto su maestro detiene sin problemas, pues como él mismo le recuerda, fue él quien enseñó esa técnica, por lo que sumado al bajo nivel de frío que utiliza su alumno, resulta inútil en contra suya. Como respuesta, Camus le lanza un golpe de aire frío y aunque Hyoga intenta esquivarlo, éste se impacta en su pierna izquierda congelándola al instante. Camus levanta a su discípulo del piso y aunque yo hubiera preferido que fuese del cuello, este detalle añadido a quien ni en el manga ni en el anime clásico se observan, me parece un buen agregado que lo hace ver un poco más severo. Y entonces el maestro le plantea la pregunta que estoy seguro en su momento a más de uno le ayudó en su clase de física en la escuela. Hyoga pasa entonces a recordar sus años mozos en los que, durante su entrenamiento en Siberia, su maestro le habló sobre este asunto. De más está decir que en esta versión se respeta el hecho de que Camus fue su maestro directo y no el caballero de cristal como se mostró en el anime clásico, por lo que la escena donde se explica que para alcanzar el punto de congelación hay que detener el movimiento de los átomos es tal cual la conocemos pero sustituyendo al personaje creado por Toei por el que Kurumada usó en su manga. En el cero absoluto es la temperatura en donde todo se congela. La cifra concreta son menos 273.15 grados. Si quieres lograr congelar la materia, debes poder detener sus átomos. Con todo, es en este punto donde quiero comenzar a señalar lo que en mi opinión es la falla más grande que tiene este episodio y me refiero al descarado ahorro de trabajo de animación. Y es que, como vemos, durante el flashback que ya refería, Camus aparece vistiendo todo el tiempo su armadura dorada, lo cual en sí mismo no tiene nada de malo pues hemos visto que otros maestros como el de Shun vestían su plot aún durante los entrenamientos. ¿Cuál es el problema entonces? Pues sucede que en el manga durante el flashback a Camus se le muestra usando ropa normal, de manera similar a como se le vio durante la saga de Hades. ¿Y que acaso no puede usar armadura? Se preguntarán ustedes. La respuesta es sí, pero el problema acá es que la razón de fondo para hacer este cambio apunta a que en realidad no quisieron crear un modelo adicional para Camus en donde este no llevará armadura, pues seguramente consideraron que no valía la pena si solo iba a aparecer en un par de escenas, lo cual puede entenderlo, pero luego te das cuenta que lo hacen una y otra vez y la suma de todo esto se hace demasiado evidente, logrando que la experiencia de ver este episodio en particular se vuelva menos agradable. Ya verán a qué me refiero conforme siga avanzando en el video, pero por ahora tomen nota de este hecho en particular. Y bueno, una vez que salimos del flashback, Camus ataca una vez más a Hyoga, pero mientras en el manga y anime clásico este golpe es mediante una ráfaga de aire frío, la cual estrella el cisne contra una de las columnas del templo y le congela ahora la pierna derecha, en esta versión vemos una escena que raya en lo gracioso, pues una vez más en su cometido de ahorrar animación reciclan la escena con Camus lanzando su especie de meteoro de hielo, pero esta vez hacia la pierna derecha. Mas como estas personas no entienden que un golpe así congelaría la pierna y probablemente haría que Hyoga pierda el equilibrio y caiga hacia el frente, lo que hacen es que Hyoga vuele por los aires, porque pues eso es lo que pasó en el manga sin importarles que por su ahorro de trabajo, la lógica dicta que el resultado de ese impacto debería ser diferente. Ven como poco a poco empieza a notarse de forma más clara y aún faltan más cosas. El caso es que ahora Hyoga tiene congeladas ambas piernas, y dado que no puede moverse con libertad, Camus aprovecha para atacarlo con su técnica suprema, la ejecución de Aurora con la que quería haber derrotado finalmente a su discípulo. Sin embargo, para su sorpresa, este se pone de pie asegurando que una misma técnica no debería funcionar dos veces contra un caballero y que eso fue algo que él mismo le enseñó, tras lo cual le dice que, aunque no sea capaz de llegar al cero absoluto, sí logrará nivelar su poder con el de su maestro usando su técnica más poderosa. Lamentablemente para nuestro querido patito, su golpe no sirve de nada, siendo que Camus se libera fácilmente de este y no solo eso, sino que en medio del ataque es capaz de contraatacar, por lo que viendo que Hyoga no se rendirá y se seguirá levantando vez tras vez, decide congelarlo de nuevo en el ataúd de hielo para que deje finalmente de pelear. Pero lamentablemente, aquí vuelve a hacerse eco del ahorro de animación, porque con un mero plano del exterior de la casa de acuario, se evitan toda la molestia de tener que animar el momento en el que Hyoga es atrapado por la técnica de su maestro, y de un momento a otro ya lo tenemos mágicamente congelado. Y es que fue tanta su pesadez o falta de ingenio, que ni siquiera se tomaron el tiempo de medio reutilizar lo ya hecho en la casa de Libra, para que al menos no se vieran tan evidentes sus pocas ganas de hacer las cosas. Pero Cal, me dirán algunos, ¿que acaso eso mismo no pasó con la explosión de galaxias de Saga en la casa de Scorpio? Entonces, ¿por qué ahí no dijiste nada? La respuesta es que sí fue algo parecido, pero siento que en ese caso, el haber incluido un plano del exterior del templo, se sintió más homogéneo y por lo menos le agregaron el destello que provocó el impacto, lo que a su vez transmitió la sensación de ser un momento dramático, pero en este caso, ni luces, ni sonidos, ni gritos, o algo que dio a entender que en el interior algo grave estaba pasando. En fin, que Camus le habla ahora a su alumno, diciendo que no habrá quien lo libere. Pero lo que no vio venir es que Hyoga sigue consciente dentro del ataúd y ahora comienza a elevar su cosmos para intentar liberarse, cosa que parece lograr ante la mirada atónita del santo de Acuario, quien no puede creer que su discípulo sea capaz de destruir al ataúd, pues eso únicamente sería posible bajo cierta condición. Y sí, al final Hyoga logra destruir su prisión de hielo y está listo una vez más para seguir con la pelea, por lo que a pesar de las advertencias de su maestro en relación a lo dañado que ya está su cuerpo, el cisne lanza uno de esos meteoros de hielo, de nuevo para ahorrarse la animación de una ráfaga, ataque al que su maestro responde de igual modo, y siendo que ambos niveles de cosmos y frío están nivelados, los ataques se neutralizan quedando suspendidos en el centro, y perdónenme si esto ya resulta pesado, pero creo que no tengo que decir mucho, pues el ahorro de animación es más que visible una vez más. Tan solo vean cómo es esta misma escena en el manga y comparen cómo se hizo en la primera adaptación, sin duda la diferencia es notable. Pero bueno, sucede entonces que Camus felicita a su alumno por alcanzar su nivel de frío, pero advirtiéndole que a pesar de todo no podrá llevarse la victoria, ya que su armadura de bronce se congelará antes que la dorada que el propio Camus porta. Ahora bien, a pesar de que en el anime clásico, cuando Camus da esta explicación se muestran las armaduras de bronce y plata al mencionar la respectiva temperatura en que éstas se congelan, en el manga dichas imágenes no se incluyen, mostrándose únicamente una viñeta con copos de nieve mientras Camus comenta lo ya mencionado, cosa que se replica de igual manera en esta serie, aunque eso sí, omitiendo lo que tanto manga como anime clásico mencionan respecto al punto de congelación del agua y el alcohol. Pero curiosamente, Hyoga no responde a nada de lo que su maestro le dice, y es ahí cuando ésta se da cuenta de que su alumno está atacando de forma inconsciente. En el anime clásico, Camus toma la ventaja en este momento, pues el cosmos de Hyoga deja de emitir presión, por lo que el golpe de su maestro se dirige hacia él, para justo recuperar la conciencia en el momento en que estaba por ser golpeado. Pero en el manga, y a su vez en este remake, lo que sucede antes de eso es su nuevo flashback, donde vemos a Hyoga una vez más en Siberia durante un entrenamiento, en el cual no resiste más y está a punto de desfallecer, con la única diferencia de que en esta versión durante dicho momento, Hyoga carga un tronco, mientras que en el manga da la impresión de que se hallaban en medio de un combate. En cualquier caso, Camus le insiste a su alumno que no puede desmayarse, ya que si pierde el conocimiento morirá congelado. Y esa es justo la razón de ser de este flashback, recordarle a Hyoga que si se queda dormido morirá, por lo que al final, con el eco de la voz de su maestro, que desesperado le insta a despertar, y teniendo presente a sus amigos, eso sí en las tres versiones, aunque en esta se omite la presencia de su mamá, el cisne finalmente abre los ojos, y logra detener el ataque en el último momento. En el manga, a pesar de que logra contener el aire frío, el impacto de este logra congelar y destrozar su armadura, cosa que sucede también en este remake y en el anime clásico, aunque sí debo señalar que por el doblaje, inicialmente muchos entendimos que lo que Hyoga hizo, puede destruir él mismo su armadura involuntariamente, al aumentar su nivel de cosmos. El doblaje latino siempre haciendo de las suyas. De esta manera, Hyoga logra repeler el ataque, congelando de paso parte de la armadura de Acuario, lo cual, tal como dice el propio Camus, solo pudo ser posible si su alumno alcanzó el cero absoluto, lo cual, si hemos prestado atención, sería la segunda vez que lo consiguiera, y lo cual sería un factor clave más adelante para lo que sucedió incluso después de la pelea, pero eso lo mencionaré en otro momento. Decidido a acabar con esto, Camus se dispone a atacar una vez más con la ejecución de Aurora, pero lo que no vio venir es que su alumno también pretende atacar con esa misma técnica. Sin pensarlo dos veces, Camus lanza el golpe, seguido de Hyoga quien también ataca. El impacto resultante es brutal y... Una vez más, el ahorro de trabajo le resta emotividad y dramatismo a la escena, porque los productores quisieron ahorrar costos o tiempo, y a pesar de que en el manga y en el anime clásico, que tienen también para tomarlo como referencia, ambos personajes quedan completamente congelados después de este impacto, pues aquí resulta que no, y Camus sigue únicamente con la hombrera congelada. Y es que más allá de si esto le resta o no dramatismo visual al momento, pensemos un poco. Si con un ataque previo, que era menos potente, Hyoga le congela una pieza de la armadura a su maestro, díganme si acaso no es lógico concluir que con un ataque mucho más poderoso que impacta de lleno en ambos, el resultado debería ser aún mayor, por lo que no hay justificación para que simplemente decidieran omitirlo. Tienes toda la maldita razón. Y es que si lo pensamos bien, en realidad esa es la razón por la que en última instancia, Hyoga vence a su maestro y este termina muriendo, porque su aire es tan frío, alcanzando el cero absoluto, que lo congela con todo y la armadura dorada, y por ende este fallece irremediablemente. Y si bien Camus no logra bajar su aire frío hasta el cero absoluto, sí debería ser suficiente para congelar a su alumno debido a que este ya no lleva ningún tipo de protección. Pero ni siquiera en este último vemos ligeramente las consecuencias del frío. Como les dije, se reduce la experiencia de ver esta escena, que es sin lugar a dudas una de las más emotivas de toda la historia de Saint Seiya. Aunque eso sí, a pesar de que el discurso de despedida de Hyoga no es idéntico al del anime clásico, en realidad es bastante bueno. Tan bueno que, aunque una vez más la música brilla por su ausencia, se percibe el sentimiento de dolor y tristeza en aquel que recién ha acabado con la vida de su maestro, pero que a la vez le agradece por haberlo guiado con sus enseñanzas hasta el último momento. Maestro, ahora sé que quería de mí. Arriesgó la vida para enseñarme a dominar el cero absoluto, pero lo más importante, me enseñó que si empiezo la batalla, un caballero no debe dudar en hacer lo correcto y luchar protegiendo sus valores. Nunca olvidaré lo que me enseñó maestro Camus. Espero que algún día podamos volver de nuevo al este de Siberia juntos. Gracias, maestro. Fue un hombre justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!